Hola, buenas. Bien, hoy vamos a hacer unos autoestiramientos, ¿vale? Sobre todo desde parte de brazo y cuello, ¿vale? Porque luego los de zona abdominal, tronco y piernas los deberíamos hacer tumbados, pues, porque es más complicado y nos tendría que trabajar desde fuera, ¿vale? Un familiar tendría que ayudarnos a estirar un poquito, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar un poco con el cuello, ¿vale? Los estiramientos no tienen que doler, ¿vale? Tiene que ser un leve tensión, pero que no duela, ¿vale? Veinte, treinta segunditos, no tirones, sino vamos a ir elongando, trabajamos un poquito ahí y ahí cuando mantenemos un poco de tensión, podemos acompañarlo por la respiración, eso es, incluso podemos cerrar los ojos y centrarnos en ese estado, ¿vale? Bien, lo haríamos del otro lado, mantenemos, muy bien, trabajaríamos un poquito llevar la barbilla hacia nuestro pecho, muy despacito aquí, ¿vale? Bien, trabajaríamos brazo, ¿no? Llevaríamos los dedos hacia nosotros, brazo respirado, respirado, respiramos, respiramos, lo que hemos estado trabajando la respiración, podemos trabajarlo aquí, nos ayuda a relajarnos, ¿vale? Trabajaríamos ahí, dorso, estiramos, estiraríamos toda esta zona, antebrazo, treinta segunditos, un poquito ahí, bien, iríamos, cogeríamos, pues pondríamos la mano en una puerta, en un armario y estiraríamos toda la zona del pectoral hacia el antebrazo, ¿vale? Hacia la mano, y un poquito, intentaremos girarnos un poco, ¿vale? Sin que moleste, sin que duela, bien. Lo mismo, vamos a concentrarnos estos ejercicios, ¿vale? Luego ya, en la cama, pues estiraríamos toda la zona de la pierna posterior, la zona de cuádriceps, ¿vale? Zona lumbar, ¿de acuerdo? Pero iremos trabajar, ¿vale? Chao, buen día. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya.